¡Suscríbete al canal! Este también A ver que más hay por aquí ¡Uh! ¡Qué chulo! Ese todavía no podemos Nos faltan fichas de desafío Fichas de desafío ¡Anda! ¡Mira! Vale, este le tenemos Venga, vamos a coger el traje de Stark Vale Vamos a ver Speeder colega Dice, llama a un Speeder colega que te ayuda temporalmente en el combate Es una pedia de dron, ¿no? Vale, pues sí Venga, le vamos a llevar Por cierto, tenemos por aquí cositas nuevas No tenemos cositas nuevas Vamos a ver Transformador metabólico Oportunidad de generar recargas para artilugios al sufrir daño Eh... No me llama mucho Malla exterior cargada La malla de jarra de plasma electrifica la superficie del traje Atorniendo a los enemigos que lo toquen Mmm... Eso está bien Pero necesito fichar de delito Con lo cual, nada Vale, esta Esta la voy a desbloquear Célula de energía cinética Si al final la voy a tener que coger todas ¿Sabes? Vale, esta también Sensores de amenaza Relentiza el tiempo después de realizar una esquiva perfecta ¡Esta me gusta! Vale, y esa la voy a cambiar Por... 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 Por esta Vale, perfecto Es que esta me gusta mucho, eh Reduce el daño de las balas Sí, 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 sí Está muy bien Venga, pues vamos a ir así Por cierto, en artilugios tenemos algo nuevo Sí Tenemos la matriz de suspensión Suspende a los enemigos en el aire Y los deja ahí durante un tiempo Vale, pero no tengo fichar de desafío Con lo cual, nada Esta tampoco Mira, este ya lo puedo comprar Spidertron Despliega a un Spidertron Que busca a los enemigos cercanos Y le disparará un rayo de energía Vamos a cogerlo Perfecto Vale Y por lo que veo se puede mejorar ¿No? Venga, vamos a mejorar un poquito Ahí ya no Me faltan fichas de delitos y demás Bueno, casi los tenemos todos comprados Venga, habilidades Dos puntitos Vamos a ver Mantén... Quitar y lanzar Mantén triángulo para lanzarles a los enemigos Las almas que les quitaste con fuerza contundente Este no está mal Mejora el golpe de traraña Para empujar a los enemigos cercanos Este me gusta Así que Este Perfecto Muy bien Pues venga Echaste las cosillas Así que este es el traje de Stark Imagino que se referirá A Tony Stark Iron Man Vamos Sí que No he visto esta última película de Spiderman Pero creo que Le hace un traje o algo así especial No sé Bueno Eh, eh Aquí hay matones Vamos a ver Matones, matones Si necesito ficha de delito Así que Que se vayan preparando Trapicheos y criminales Como siempre Como siempre Va a comprar nada Buenas ¿Tenéis receta para todo esto? Sí No, parece que no Vale, mira el drone como está funcionando Ahí pegadito Uh, por los aires Vale ¿Ya está? Joder, ya los matones no los hacen como antes No, queda uno ¿Uno dónde? ¿Dónde está? Ah, mira Se ha quedado atascado Anda, si es un gorilón Toma, ven para acá Eh, tú me sigas Yo te tengo harto Son unos cachondos Estos matones El doblaje del juego Es buenísimo Vale, ¿y esa agresión dónde está? Ah, pues mira Si está de camino A ver Agresión en curso Vamos a ver A partir de un momentito Estamos cerca de la agresión en curso ¿No? Vale A ver La agresión en curso Una agresión Debo intervenir ¿Queréis tener? Vamos 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 ¿Qué hago vosotros? A ver A ver Lanzo una reñita de estas Venga, venga, venga Ataca, ataca, ataca Ahí Ataca Uh, oí como reparte La reñita Venga, otra para ella Oye, mola, eh La arañita Mejor sin pistola ¿Te parece? ¿Dónde vas tú? Sin vergüenza Te voy a dejar pegado ahí Toma Con tu colega Ya cualquiera Ya cualquiera Se permite aquí El lujo de intentar atacarme Esto sí que es A hierro mata A hierro muere Exacto Bueno, todo bien, ¿no? Chabalote Bien Venga Una palmadita en el hombro Y tengo que seguir con la faena Hasta ahora ¿Dónde estás, MJ? Mierda ¿Llegar hasta él? El lugar está repleto de guardias ¿Cómo vas a llegar hasta él? Muy silenciosamente Me tengo que ir, socio Standis está en algún sitio ahí dentro Tengo que esquivar a ese guardia A ver si funcionan estos señuelos Que me dio Peter ¿Cómo te gusta meterte en líos, eh, Mary Jane? Vale, hay que filtrarse Este agujero en la valla parece prometedor Solo tengo que distraer al guardia Vale El dedo para apuntar el señuelo Mmm Bueno, lo suyo sería tirarlo por ahí, por ejemplo Venga, venga Hay que irse Ya Eso es Vale Voy a echar un ojo al invitado de la casa Quédate aquí Recibido Invitado Debe de ser Standis Tiene que estar por aquí Se me ha ido la olla Vale A ver, a ver, a ver Tengo que subir arriba, ¿no? Por lo cual tengo que irse Hay que alejarlo de las escaleras Ya, ya lo sé ¿Qué tal hay? No No funciona Vale, mejor ahí Este guardia es tonto Te lo digo yo A ver Ah, bueno, ya decía Digo Te digo yo que es medio tonto Eso es Vale L2 Bueno, bueno Tranquilos Tranquilos Ya está Andando Vale ¿Qué tenemos aquí? Tienen un buen chiringuito montado Anda, Standis Tengo que alcanzar esa tienda Vale ¿Por aquí me puedo dejar caer? ¿Sí? ¿Sí? Apagón Despacio, despacio Despacio Bien Vale, genial Se ha movido el otro Me tiene que haber metido ¿Me va a ver ahora? No Vale, bien Bien Cuidado El camión se pone en marcha Lo usaré para aportar Vamos, vamos Eso es Eso Nada más que no está mirando por el retrovisor Bien, bien Por fin Arriba Bueno No lo estamos haciendo tan mal, ¿verdad? A ver Un segundito, amigos Que tengo aquí una invitada Malita ¿Qué haces? Cuidado Están ahora por aquí, chavales Pórtate bien Que llevas una tarde muy buena, ¿eh? Bravo y Charlie Listos para la reubicación del doctor Michael, señora Añade dos unidades más Llevala Quieto Cuidado con esas cajas Eso es Tú vete a mirar A ver ¿Me han visto? No, 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 no Uh, qué ciegos están, ¿eh? Están Quieto A ver ¿A dónde vas? Están muy ciegos A ver Si puedo tirar Ahí ¿Qué ha sido eso? Parece que no era nada Venga Date la vuelta Vete para el otro lado Sí Con leche Café con leche Eso es Vale, por ahora va bien la cosa Parece importante Pisos francos Si el doctor Michaels está en uno de estos Puede que Stanley sepa en cuál Venga Hay que irse Espacio, ¿eh? Mira Aquí Vamos a ver Pues que son de mala calidad Chico ¿Qué te voy a decir? Eso es Vamos Vamos Espacio Por aquí Por aquí Por aquí Casi Bueno 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 Venga Venga A ver Nos están haciendo la patrulla A ver No A ver Si hay más suerte Joder Vamos 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 a dar la vuelta Por aquí ¿Qué es eso? Perfecto Damos la vuelta Cuidado con tiros Las cajas Espacio Despacio Bien Charles Standis ¡Mierda! Charles ¿Dónde está el doctor Morgan Michaels? Te he enviado Lee ¿No? No Si quieres matarme Dile que lo haga Que lo haga él mismo No estoy con los demonios No estoy con Sable Soy una periodista Y quiero ver cómo para Annalie Igual que tú Watson He visto tu firma Sable no me escuchará Tiene a Michaels en Bobberi Lo van a mover a un nuevo piso franco mañana a mediodía Pero está ignorando totalmente la Gran Central ¿Gran Central? Los demonios hablaban sobre ello cuando me retuvieron Van a llevarlo allí para obtenerlo ¿Para obtener qué, Charles? ¿Qué buscan los demonios en Gran Central? ¿Es ese? ¿Pero qué? ¡Charles! ¿Pero qué leches? No era de Sable Está claro que no He oído algo Lo siento, Charlie Vale, hora de ir Espera No, sabe algo ¡Vaya! ¡Vaya! Eh, otra cosa Lo siento, Charlie Dejas a un tío inconsciente Te cargas mi investigación Y lo único que se te ocurre es Lo siento, Charlie Es que no te tomas nada en serio ¿Qué? No, MJ La he cagado Era para romper la tensión ¿Romper la tensión? Claro ¿Sabes que rompimos justo por esto? No lo habíamos dejado Para que pudieses centrarte en tu carrera Lo dejamos Porque siempre estabas tratándome como a un bebé MJ No hagas esto No hagas lo otro Eso es demasiado peligroso Vale que no tengas superpoderes arácnidos Pero tampoco soy de cristal Te colaste en un complejo militar Y... ¿Sabes qué? ¿Podemos dejarlo para otro momento, por favor? ¿Has descubierto algo sobre el Dr. Michaels? Vale Michaels está en alguna parte de Bobbery Sable lo trasladará mañana a mediodía Genial ¿Algo más? ¿Estaba diciendo algo sobre Grand Central antes de que yo llegase? Estaba... No No era nada Oye, Peter Tengo que irme a hacer pa' peleo Peter Así es como sabes que sigue cabreada Peter Bien hecho, señor superhéroe Pues... ¿Qué queréis que os diga? El MJ esta se lo tiene un poco subidito A ver si me calmo parillando Porque me parece que no tiene nada de razón, eh Pero bueno Vale, tenemos una misión secundaria que podríamos hacer perfectamente Que es esta Que se llama Colegar de la Uni Vale Pues venga Vamos a hacerla Estamos cerca Porque las misiones secundarias la verdad que están bastante bien, eh Por lo menos las que hemos hecho hasta ahora A ver Ahora qué pasa Un patrón matoncillo por aquí También mi enemigo, seguramente Pero tengo que parar esto Bueno Las azoteas son para barbacoas, no para tiroteo Efectivamente Eso es lo que digo yo Son para barbacoas Muy buena Así tiene No me deis la... Es la madre de Miles Hola Señor Parker Soy Río Morales Quería darle las gracias por conseguirle a Miles el trabajo en Festín No es nada Y por favor, llámeme Peter El señor Parker es alguien con las cosas más claras que yo Lo cierto Es que tiene algunas reservas Le he dado a elegir entre esto y más terapia Sé que lo necesita Pero no le gusta sentirse una víctima ni que le compadezcan Lo entiendo A mí me pasa igual Saludiré a tía May y estaré allí con él en su primer día Gracias de nuevo Esto significa mucho para los dos Muy bien Venga, colega de la uni Empecemos Philip Chang Muy listo ¿Cómo te llamas? Philip Chang De acuerdo Encontraré a Carlos Si sabes de alguien más que esté desaparecido, házmelo saber Muy bien Carlos La ubicación de esta imagen La ubicación de esta imagen Así que debe de estar bastante al sur de aquí No está cerca Bastante al sur de aquí Seguramente por aquí Cade la universidad Seguramente se trate del distrito financiero Distrito financiero Greenwich El financiero, sí Y si tiene que ver la estación de la libertad Que es esto de aquí Con lo cual debe ser por aquí Vale Vamos a marcar un punto de ruta Para movernos más o menos por ahí A ver qué tal A ver si lo encontramos No sé qué ha dicho El Piedemann Se ha cortado ¿Media hora? ¿Piedemann? ¿Has hecho ese rastreador facial por tu cuenta? Sí Es mi proyecto de tesis Espero que me ayude a encontrar un trabajo Si funciona Cuenta conmigo como referencia Venga El pasajito está molando, ¿eh? Vamos a toda pastilla Sí, señor A ver Que tenemos edificios muy altos aquí Venga, 600 metros Es una especie de parquecito Que tiene una zona techada Ahí lo veis Y lo que parece una fuente en medio ¿Vale? Y la estatua de la libertad Se ve de lado Con lo cual debe ser Un poquito A ver Debe ser Pues por aquí abajo A ver Vamos a ver Por aquí A ver Miremos bien Esto es una zona de obras Esto no es Una zona Es como una especie A ver La estatua de la libertad Está ahí Se lo enseñaré A ver A ver A ver La posición de la estatua de la libertad Lo que nos Vale Pero está subido en un edificio Claro Ja, ja A ver Está subido en un edificio Vamos a intentar buscar La misma posición que la foto A ver Vamos a ver Es que además desde arriba Lo vamos a ver mejor Vale Si te fijas Si os fijáis bien Eso no es un parquecito Es el tejado De un edificio Claro Es Es la azotea de un edificio Por aquí Puede ser A ver Sigamos subiendo un poco No, este no es Vale Posición de la estatua Está más alejado A ver Ese de ahí tampoco es Tiene que ser Un poco más arriba Vamos a ver Allí tampoco Qué raro A ver A ver aquí A ver ahí A ver ese de ahí Vale A ver De aquí Eso de ahí no es Está ahora posiciono La estatua Es que es un poco Más alejado Ese hemos dicho Que no era A ver si es este Vale Vamos a subir Vale Está más alejado Se ve bastante Más alejado A ver Puede ser Aquel de allí O a lo mejor Es uno incluso Más alto todavía Ese de ahí no es Y por aquí abajo No hay nada Vamos a probar En un edificio De estos Uno de estos altos A ver A ver Vale Vale la posición De la estatua de libertad Ahora mismo Ajá Es allí No A ver No lo que me está marcando Es Esto Es una marca Que he hecho yo Vale De aquí Se debería ver Hay unas mesitas Está más bajo Es un edificio Mucho más bajo Que este Vamos a ver Es que se ve Eso de ahí A ver Es que está Parece que está Más alejada O eso me parece A mí En la foto A ver Si va a ser Eso de ahí No Eso de la catedral Tiene que ser Uno de estos Por aquí Tiene como Las terracillas Esas A ver Hay nada Ese de la cúpula Tampoco Y ahora mismo He perdido la referencia De la Estatua de la Libertad A ver Pero No También puede ser Uno de esta zona Vamos a mirar ahí A ver Por aquí Hay nada La referencia De la estatua de la Libertad Es que no encuentro el edificio Claro A ver A ver A ver A ver A ver Estamos cerca Chicos A ver Sube Sigue subiendo Vale Vale Ya casi está Eh A ver Tiene como una fuente Debe de ser En algún lugar cercano Si Ya lo sé En algún lugar cercano Pero igual A ver A ver A ver A ver Aquella de ahí Esta zona se parece a la de la imagen Estoy cerca A ver Eso de ahí Ya casi está Tranquilo Tranquilo ¿Dónde está la estatua de la Libertad? Claro Él hizo la foto A ver Debe de ser En algún lugar cercano No Joder No lo cuadro Vamos a ver La foto ¿Dónde está la estatua de la Libertad? Estoy cerca Es que tiene que haber como las Besotechado Debe de ser En algún lugar cercano A ver A ver A ver A ver Que aquí hay unos Cuantos matones Mira Eso es Es ahí Estos estudiantes Están actuando Como los de la fiesta De Halloween Ni debe de haberlos contaminado Venga Relaja Eso es La locura se expande Acabemos rápido con esto Vale ¿Dónde? 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 ¿Dónde hay más? En ese Allí Venga Ya está Ese es el último Vale Vamos a quitar el Bueno No me ha dejado ¿Qué ha pasado? Todo iba bien Y de pronto Tanta rabia No podía pensar con claridad Ya se ha terminado Pero Mejor si dejas internet De lado un tiempo Muy bien Colega de la UNI Misión completada Uy Nos falta un pelín Para subir de nivel Peter Hagamos otra prueba ¿Dónde estás? No Lo siento Se ha averiado el bus Y no había taxis Llegaré en cuanto pueda Vale Vale Misión principal Con el doctor ¿No? Que por cierto Puedo hacer un viaje rápido Vale Tenemos aquí A la caza del francotirador Uf Venga Vamos a hacer esta misión secundaria ¿Qué me llama? Ya que me habéis dicho Los que estáis siguiendo la serie Que queréis ver Las misiones secundarias Aunque es el modo historia Pues No han capturado muchos Pues sí Vamos a hacer las misiones secundarias Y el modo historia también Lógicamente Ya sabéis que yo me atrevo con todo Por muy larga que sea la serie Son 40 Son 50 Los capítulos que se ven O sea que tenemos un francotirador aquí Que la están viendo A ver qué pasa Señor agente ¿Qué pasa? Spiderman Hemos pillado a un tirador Que iba por el jefe de personal De Osborne Seguro que hay otros objetivos El criminal tenía un mapa Con un círculo en el juzgado Voy para allá Intentad son sacarle más información A nuestro amigo Y avisadme a este número Vale Tengo que darme prisa Podrían atacar al juzgado En cualquier momento Bueno Estamos cerca Estoy viendo La mira de un francotirador Si el tirador me ve cerca del objetivo Disparará Vale Tengo que intentar atrapar al tirador Antes de que dispare Vale Vamos a ver ¿Dónde estás Señor francotirador? Adiós Uf A nadie le gusta un campero Vale Spiderman Hemos accedido al teléfono del criminal Tenemos más ubicaciones Más ubicaciones Parece que va a ser todo En unos minutos Sin presión Mándame lo que tengas Vale Uf Varios tiradores Un Spiderman Tengo que darme prisa Vamos Todos los que hayan trabajado En la campaña de Norman Son objetivos potenciales Es una manera De destruir a Oswald Asegurarse De que nadie Se le quiera acercar Vale Ya veo La mira El francotirador Este es el sitio ¿Dónde está el asesino ¿Dónde está el asesino? No puedo acercarme al objetivo El tirador le disparará Antes de que llegue ¿Sí? ¿Pero dónde está? Ah Coño Si no te había visto Mira ¡Pum! 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 Como para coger mochilas Ahora Deja las mochilas Vamos a centrarnos En los tiradores Minuto 25 Venga Por aquí Por aquí Sube rápido Vale Ya te he visto Ya te he visto Tengo que inspeccionar Todos los lugares elevados Duerme la mona Exacto Venga Por el que queda Objetivos 400 metros 400 metros Vamos rápido 50 segundos Si me distraigo Morirá gente Tranquilo Tranquilo ¿Por qué los asesinos Nunca se adaptan A mis horarios? Jeje Venga 35 Parece que llegamos bien El tirador Tiene que estar por aquí Míralo No Ni tú tampoco Ya está Perfecto Justo tiempo Mola eh El tirador Mola 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 Dispararán Fingid que negociáis Entretenedlo Yo me ocuparé De los rehenes Venga Ahora tenemos Unos rehenes No dejarán testigos Si no salvo A los rehenes Los matarán Si me ven Matarán a los rehenes Antes de que me acerque Es fácil Liberad a nuestros camaradas O mataremos a los rehenes Estamos hablando Si me ven Matarán a los rehenes He de liberarme de ellos En silencio ¿Qué tenemos? Mira Sin riesgo Vamos a por este También Perfecto Bien Vamos a ver Cuántos más hay por aquí Cuidado Necesitamos tiempo Para coordinar La liberación De tus amigos Vale Dejad de entretenernos Si acabaron los juegos Eso es Vamos por aquí A ver Despacio Despacio Mira Este no me ha visto No me ha visto Y no me va a ver Vale Vale Aquí hay otro Muy bien Tampoco me ha visto El diadito Está más guapo Eso es Despacio Despacio Eso es Vale Muy bien Pues todos los de arriba Han caído Ahora la historia Está Hay tres Vale Vamos a distraer Eso es Bien A ver ¿Dónde puedo disparar? Allí Eso es No 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 me ves Mira Eso es No Uf No me ha visto Por los pelos Uf Vamos a ver Sin riesgo Y tú Adiós Ya está Gracias Spiderman Esto podría haber acabado mal De no ser por ti No lo habría sabido Formamos un gran equipo Agente Eh A ver si puedes convencer A tus compis De que colaboren conmigo En vez de dispararme ¿Vale? Muy buena esa Muy bien Pues ahora ya sé Que podemos ir a ver Al doctor Octavius Haciendo un viaje rápido ¿Vale? Bueno Pues ya con la bata de la faena Vamos a ver Que nos tiene que decir El doctor Octavius Parece que ha descubierto Algo interesante Hola Siento llegar tarde Buenos días O son tardes Va No importa Bueno Vamos a ver Que ha descubierto Prueba los neurosensores Quiero que sea más rápido Voy Neurosensores 3 milisegundos Venga Iniciando el diagnóstico Vale Parece que puedo optimizar El relé de tensión Vale Necesito Voltaje a conseguir Voltaje 1 Vale A ver Eso está bloqueado Esta puedo girarla No, pero puedo quitarla Y esta me añade Más 1 Vale Vamos a ver Es ahí Muy bien Una de estas Que la vamos a girar Bien De 1 Sí Y la giramos Correcto Y ahora ya solo llevarla Hasta la salida ¿No? Ponemos esta Que la giramos Bien 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 Esta Bien La giramos Correcto Aquí ponemos esta Que la giramos también Y esta La giramos Dice que bloqueado ¿Por qué? Ah, claro Porque esta la he puesto mal Esta no es la que hay que poner Es la de otro sentido Que es A ver Claro Es Esta Claro Me he liado yo ahí Esa Ahora Correcto Y esta tampoco Es Es la del otro sentido Que no tengo No tengo Solo tengo dos de estas ¿Cómo lo hago? No, no Es que tengo esa nada más No Así no lo puedo hacer Así no lo puedo hacer ¿Cómo lo hacemos? Eh A ver Es que lo único Que puedo hacer Claro Ahí no puedo girar Vale A ver si es que lo que he hecho Es poner la que no debía mal Eso es Ahora Vale Sí, era eso Era eso Correcto Sí Me había puesto mal Leche Vale Bien Ahora Parece que hay una impedancia En este circuito Vale Vamos Que lo tengo que hacer más rápido Eh A ver Puedo quitar este Y poner No Tengo que poner Ese Correcto Y ahora Esta Correcto Voltaje actual Seis Voltaje a conseguir Cuatro Eh Necesito una de estas Bien Le quitamos uno Tenemos cinco Eh A ver Ah claro Esta no me deja tocarla ¿No? Bueno Pues esa la quitamos Ponemos esa Y ponemos ahora Esta Eh Esta Esta La vamos a utilizar De menos dos Y la giramos Correcto Y ahora ya Es ahí Correcto Bien Y solo faltaría Esta Correcto A ver si ahora lo hemos conseguido Se acabó Vale He tardado mucho La señal ruido Está descompensada Un nuevo procesador Debería reducir El retardo Vale Otro más Vamos a ver Pues abajo Conseguir cinco Vale pues Entonces Pongo esa Y la giramos Bien Eh Uno de estos Bien Esto Hay que meterle Hay que meterle Traya Vamos a ponerle cuatro Tenemos tres Nos faltan dos 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 Vamos a poner ese Vamos a poner Este Y aquí ya tengo que hacer Pirulas Claro Ese le quitamos Ponemos este Correcto Bien Este Eh Si le pongo Mar dos Vale Y ahora este Mar dos Vale No he conseguido El voltaje Me paso en siete Vale pues muy sencillo Este le cambio Eh No 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 le cambio Tengo que pasarlo Por el que quita Eso es Vale Quito ese Hay que poner Este Ahora Uno de los pasantes Bien Este Tengo tres Vale Y Tres Aquí me va a sumar Dos Que son cinco Y dos siete Menos dos Correcto Eh Este Bien Bien Ahora Ese Bien Ahora este Correcto Bien Tenemos uno Que me sume Dos Hacen cinco Correcto Bien Lo hemos conseguido Lo tengo Lo tengo Doc Dos coma seis milisegundos Bien hecho Peter Lo hemos conseguido 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Diría que no ha estado mal. Diría que ha sido una pasada. ¿Necesita ayuda? Sí. ¿Qué le pasa, doctor? Tanto se me nota... Los médicos dicen que es un desorden neurológico degenerativo. Seguramente por exponerme a tantos tóxicos en mis días de juventud. Lo siento. ¿Puedo hacer algo por usted? Ya lo haces. Lo peor de todo es que solo afecta los músculos. La mente sigue funcionando, pero... ya no puedo apañarme. Nadie más lo sabe, Peter. Y quiero que siga así. Por supuesto. Quizá... prefieras buscar un puesto con más futuro. Vine a trabajar con usted por lo que tiene aquí. Y lo sigue teniendo. Así que me quedo. Ah, Peter. Se me olvidaba. He leído un artículo de lo más interesante sobre posibles pasos a seguir en la interfaz neural. Sí, echaré un vistazo. Gracias, Doc. Muy bien. Venga, pues... Parece bien si nos vamos fuera. Por aquí. Vaya, vaya con el Doc. Poco a poco se está convirtiendo en los topos, eh. Recuerdo el día de mi primera entrevista. Una interfaz directa con los ganglios basales. Interesante, pero arriesgado. No sé, Doc. Necesitaría una matriz de seda y galio para que funcionasen. Incluso con eso hay muchas posibilidades de salir herido. Galio. Genial. No te preocupes por los riesgos. Lo resolveremos. Muy bien. A ver qué más hay por aquí. Doc está muy enfermo. A este paso perderá el control de sus habilidades motoras en un año. Y si no tenemos cuidado, el implante intracraneal podría empeorar las cosas. Incluso alterar su personalidad. Tenemos que continuar con cuidado. Vale. Peter empieza a sospechar. No lo esconde, pero se lo noto. Ha visto el tic y ha notado el deterioro de mi control de motricidad fina. Bueno, ya lo sabemos. Nos lo ha contado él. Vale. Qué cerquita está la aparición del Dr. Octopus, amigos. Qué cerquita. Vale. Vale. Anda, mira, tía. Esto, Doc, lo siento. Mi tía me ha escrito. No te preocupes, Peter. Estaba pensando en tomarme un descanso. En cuanto compruebe los datos de telemetría. Gracias. Volveré en unas horas. Muy bien. Vámonos. Conexiones fuertes. Completo. Tenemos puntos de habilidad, seguramente, eh. A ver, la tía May. Hola, May. No me lo digas. ¿Llegas tarde? No, en realidad ya voy de camino. ¿Sabes algo de Miles? No, pero su madre dijo que venía, así que... Bien. Llegaré pronto. Adiós. Muy bien. Bueno, pues buen punto donde dejar el capítulo de hoy, amigos. Vamos a ir a ver dónde nos cita la tía May aquí. Misión principal, primer día. Vale. Bueno, pues aquí lo vamos a dejar. Seguimos el próximo día con un nuevo capítulo de este Marvel Spider-Man que a mí personalmente me está encantando. Encantando. Nada más. Mandaros un saludo. Ya sabéis. Seguimos viendo por el canal. Cuidado mucho.